Con nuestra democracia, hemos conseguido la gobernabilidad y la estabilidad, pero apenas estamos construyendo la gobernanza colaborativa, entendida como la participación de la sociedad, la academia y el sector privado en la toma de decisiones y en ejecución de políticas públicas, afirmó el diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín. El legislador yucateco, quien participó en las jornadas de difusión 2017, Mitos y Realidades, Políticas Públicas y Bienestar Social, organizado por el Centro de Investigaciones Regionales y el doctor Ideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, señaló que es necesario un nuevo modelo de gestión pública que responda a las necesidades de la sociedad y procure el bienestar social. Ante un auditorio lleno, el diputado Ramírez Marín participó en la jornada de clausura de estos foros de reflexión con el tema Gobernanza y Políticas Públicas, junto con el doctor Rodolfo Cantos Sainz, quien habló sobre políticas públicas y bienestar social, y el doctor Jorge Zavara Castro, director del Ideyo Noguchi, con el tema La Universidad y las Políticas Públicas. Fueron cinco días de foros y se organizó con motivo del 42 aniversario del Centro de Investigaciones Regionales. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.